Quiero caminar contigo María, no sólo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Un cordial saludo, queridas estudiantes de la primaria. Bienvenidas a nuestro espacio de oración y reflexión. Hoy nos acompañan las estudiantes de Tercero B, quienes han preparado un pequeño homenaje para la Santísima Virgen. Bienvenidas, queridas estudiantes. Muy buenos días, hermana. Muy buenos días, hermana. Buenos días, hermana. Bueno, nos da mucho gusto tenerlas aquí. La animadora de fe es Catalina Rojas. Ella nos va a contar qué han preparado. Bueno, hermana, nosotras hemos preparado una reflexión, una canción, una oración y un video de la Virgen de Patina. Bien, comencemos con Antonio Dávila Costa, que nos va a presentar nuestra reflexión. Responsabilidad es la capacidad de hacernos cargo de nuestras propias acciones, así como cumplir puntualmente con nuestras obligaciones. Algunas actividades con las que puedo ser responsable en casa son guardar mi ropa, ordenar mis juguetes, hacer mis tareas, estudiar todos los días lo visto en clase, quitar el polvo, barrer o trapear, limpiar y poner la mesa, lavar, secar y guardar los platos, alimentar, pasear y limpiar a las mascotas de la familia. Este valor de la responsabilidad bien lo podemos encontrar en la Santísima Virgen, a quien estamos rindiendo este homenaje. Ella tenía mucho trabajo que hacer allí en Nazaret, especialmente cuidar a su hijo Jesús, responder por las tareas domésticas, ¿cierto? Estar pendiente también de todo lo concerniente a su esposo José, y ella era muy cumplidora de su misión. Era trabajadora, no descansaba. Bueno, sí, claro, también descansaba, porque el hecho de estar cocinando, arreglando la casa, viendo por el hijo, eso agota muchísimo a las mamás. Y también sacaba su tiempo de descanso. Era muy, muy responsable y muy trabajadora. Gracias por esa reflexión que nos has presentado, Antonia. Adelante, Catalina. Listo. Ahora seguimos con mi compañerita Luisa María Ciro Subarroba, que nos va a presentar una canción. Mayomel de la Virgen María, le quiero dedicar esta canción. Virgencita María, Madre mía del cielo, Virgencita María, tanto, tanto te quiero. Virgencita María, Madre mía del cielo, Virgencita María, tanto, tanto te quiero. Dios Padre te eligió, para que fueras madre de Jesús, por tu buen corazón. Dios Padre te eligió. Jesús a ti te amó, por eso yo te amo también, la más hermosa flor, del jardín del Señor. Virgencita María, Madre mía del cielo, Virgencita María, tanto, tanto te quiero. Virgencita María, Madre mía del cielo, Virgencita María, tanto, tanto te quiero. Qué artista Luisa María, muy bien. Creo que la Virgen quedó fascinada con esta hermosa serenata. Algo muy bonito, queridas niñas, les quiero compartir. La oración de los niños es la más escuchada por Dios, porque el corazón de los niños es puro, es bueno. Y por eso las oraciones de ellos son escuchadas con más prontitud que las demás oraciones. Invitadas entonces a orar con todo el corazón para pedir bendiciones para nuestras familias, para Colombia, especialmente la paz. Virgen María, Madre mía del cielo, tú cuidaste a Jesús desde pequeña y a él aprendí a obedecer, a estudiar y a trabajar con alegría junto a San José y muy cerca de ti. Allá me ha prestado atención, a hacer los deberes bien, a agradecer a la primera, a ser un buen hijo y un buen hermano, y a rezar por la mañana y por la noche. Virgen María, dile a Jesús que quiero que sea mi mejor amiga. Amén. Continuemos en esta actitud de oración, vamos a juntar nuestras manos y a decirle a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a las estudiantes de Tercero B que nos han acompañado en este homenaje a la Santísima Virgen. Gracias por compartirnos esos bellos detalles. Deseamos que tengan una feliz jornada todas las estudiantes de la primaria. Que Dios las bendiga también a ellas y a cada una de sus familias. Hermana, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, hermana. Hasta luego, hermana. Gracias. Gracias. Chao. Chao.